Argentina, con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo. En San Luis, el 13, 14 y 15 de octubre. Te convocamos al VI Congreso Misionero Nacional. Por cualquier consulta, pregúntale a tu Director Diosesano de Misiones. Del 13 al 15 de octubre se va a desarrollar en la provincia de San Luis el VI Congreso Misionero Nacional, organizado por la Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal Argentina y para contar cómo se van preparando, porque hay mucha expectativa por este Congreso, por este encuentro. Ya estamos conectados con Monseñor Gabriel Barba que es el Obispo de San Luis. Bienvenido, Monseñor Gabriel. ¿Cómo estás? Hola, Gabriela. ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos y por contarnos estas novedades y qué implica, en principio, para la diócesis, la organización de este Congreso. En primer lugar, a mí me da mucha alegría que se ha visto San Luis y que nos hayan invitado como posibles anfitriones. Me han dado la propuesta, por supuesto que accedí gustosamente. Dentro de un mes cumplo tres años, el 11 de julio, tres años que estoy acá en San Luis. Y desde el inicio, y de hecho lo dije en la misa de toma de posesión, una preocupación mía es que la diócesis se integre a la región y a la Argentina, a la nación completa. Entonces, que haya sido elegida San Luis como anfitriona para este Congreso Misionero Nacional me parece muy importante. Así que estamos poniendo desde nuestro lado lo que mejor podamos para recibir, para preparar, para que no solamente se enriquezca toda la gente que viene desde distintos puntos de la Argentina, sino que también derrame la gracia de lo que va a pasar acá sobre los puntos que, bueno, vamos a ser quienes recibimos a gente de toda la Argentina. Eso estaba pensando, ¿no? Porque implica mucho movimiento, gente que va a venir, como vos decís, desde distintos lugares, y eso tiene que organizarse muy bien, ya lo están pensando, ¿no? Los alojamientos, la organización de los lugares para encontrarse. Sí, sí, ya desde... Mira, fue muy difícil poner las pechas, como nos pasa cada vez que queremos hacer una agenda, y sobre todo una agenda nacional, en un principio se pensaba para el 2024, después se pasó para el 2023, y después coincidía con esto, con el otro. Al final, bueno, buscamos la mejor fecha posible, así que desde ese momento que se decidió la fecha, que se aprobó todo, bueno, armamos un equipo aquí diocesano, que tiene, bueno, desde los servidores, desde conseguir alojamiento para los congresistas, de estar atentos, bueno, a ver qué cantidad de obispos van a venir para ubicarlos y demás. Es decir, hay muchas cosas operativas, pero eso, si querés, está muy en manos nuestras, y desde el equipo nacional van trabajando ya las cuestiones más profundas, las temáticas, las exposiciones, así que... Y San Luis es una provincia bellísima, por ahí hay otras provincias que tienen más promoción turística, también van a haber una provincia que es muy bella y con gente muy linda, que sin duda enseguida se van a sentir muy bien recibidos, que es una de las características propias de los puntales. La provincia de San Luis es destino de muchas misiones también, ¿no? Uno piensa en esos hermosos lugares que vos, padre, decías, gracias a Dios muchos tenemos la oportunidad de haberlos conocido, de haber viajado por esos lares, y sabemos que la dimensión misionera también es muy importante en la diócesis. ¿Cómo lo ves vos? Sí, sin duda. Yo creo que todos los lugares de misión, San Luis es claramente una provincia donde toda misión será muy bienvenida. Acá hubo un obispo en los años 70, el monseñor Cafferata, que tenía una estanciera, los jóvenes ni deben saber de qué hablo, y con una estanciera se iba a los límites de la provincia y se la pasaba misionando y se metía en el medio de los campos, en el medio de los parajes, tenía un espíritu misionero increíble. Hoy yo creo que nosotros tenemos la misma necesidad, aunque hay caminos, hay conectividad, hay un montón de cosas, pero para mí hoy la clave de la misión es evangelizar a los jóvenes de hoy, a las familias de hoy, a las realidades de hoy, que tienen que ver con los celulares, que tienen que ver con internet y demás. Entonces, estas mismas personas que tienen por ahí un bagaje de información que viene de afuera, de todos lados, aunque estén en medio de la nada, aunque estén en medio de un paraje aislado, bueno, la conectividad con el mundo también predispone distinto a las personas, y a mí me preocupa mucho, insisto, adolescentes, jóvenes, niños, cómo los misionamos, cómo anunciamos el evangelio, para que en medio de esta realidad actual, que tiene que ver con los celulares, con las tablets, con la computadora, también el anuncio del evangelio, la buena noticia de la salvación, la alegría de ser cristiano, fortalezca este seguimiento de Cristo, por eso es que hay que misionar permanentemente, no nos podemos quedar. Tal cual, y por eso San Luis va a tener esa oportunidad de recibir a tantas personas que dedican su tiempo y su corazón a la misión y se quieren seguir preparando y encontrándose para eso. Así que, muchas gracias por ser anfitriones de este hermoso Congreso. Gracias por hacer visible también este Congreso Misionero Nacional de Octubre. Gracias, hasta la próxima. Un abrazo grande, Padre, gracias. Gracias.